Apertura de sobre en la compulsa de ofertas, tras la descierta licitación pasada, cuatro han sido las empresas que presentaron oferta para prestar servicio en el transporte público de la ciudad. Transporte Cruz, Othnit Sociedad Anónima, Angus Catering y Montecristo esperan el resultado de la comisión evaluadora. ¿Cuáles son los criterios que se van a determinar para seleccionar la empresa que va a prestar servicio en la ciudad, tomando en cuenta la situación de la empresa anterior, que también es una de las que presentó propuesta en el día de hoy? Bueno, los criterios ya están determinados por las ordenanzas, que se aprobaron el pliego en primer término, y luego ya hay un modelo de contrato, así que todo ello va a confluir para que luego esto se dé un mejor servicio, es lo que estamos buscando ya desde que ha finalizado este contrato, así que en la búsqueda de ello y obviamente siempre teniendo en cuenta que hay una planta de personal que hay que respetar, así que a partir de ello intentamos que dentro de todo eso se confluya en la continuidad laboral, en un mejoramiento integral del servicio y obviamente que impacte directamente en la gente, esto es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las empresas que presentaron la propuesta? Bueno, estamos hablando de Angus Catering, con una ampliación de su objeto social, una empresa de Buenos Aires que es Onid, Sociedad Anónima, Transporte de la Cruz, también local, y Montecristo, que es la actual prestataria, así que tenemos tres locales con Montecristo y una que viene de afuera. Pretendemos dentro también de la modificación del contrato, de las modificaciones de las condiciones de contrato, porque teníamos un contrato que venía de hace 10 años, una herramienta que ya ha quedado obsoleta, se han rigurizado incluso las multas y se han vuelto de acción directa, así que bueno, hemos sumado herramientas para que el efectivo contralor del servicio se haga de esta manera, así que bueno, entendemos que tenemos ya las herramientas como para tener un buen servicio.